El Encuentro Mundial de Valores AVP presenta Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores Buenos días amigos, estamos en su programa Encuentro de Valores. Gracias a 102.1 por este espacio, su servidora Cristina González Parás. Y bueno, como todos los sábados, pues nos da mucho gusto estar aquí. Estamos a un día de que, pues, vivamos esta celebración de la votación de las elecciones. Así es que, pues, los invitamos de verdad, de corazón, que todos nos hagamos presentes el día de mañana. Va a ser una celebración y estoy segura que, pues, tiene implicaciones importantes para nuestra ciudad, nuestro país, nuestro entorno, el futuro. Así es que ánimo, amigos, a levantarse temprano, a ir a votar. Y por lo pronto, hoy en la mañana estoy muy contenta de tener con ustedes aquí a dos personalidades, dos empresarios distinguidos. Me da mucho gusto a tener a Javier Sendejas. Javier, bienvenido. Un gusto saludarte. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, Cristina. Y saludos a todo tu auditorio. Gracias. Y también a Armando Espino Subieta. Armando, gracias por estar hoy aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. También, este, un gustazo compartir algo de lo que hemos vivido aquí con tu programa y tu auditorio. Muchas gracias. Pues, estamos muy contentos porque vivimos una experiencia interesante hace algunos días. Y, bueno, conocemos lo que el Club Rotario ha venido haciendo, pues, por muchos años ya, no nada más aquí en la ciudad, sino internacionalmente. Cómo tiene esa misión específica de servir, de aportar, de crear, de transformar. Y me tocó una experiencia muy bonita que ahora, pues, la quiero compartir. Aquí está con nosotros Javier Sendejas, que es el presidente del Club Rotario Valle y que, de alguna manera, ha venido participando en estos procesos durante muchos años. Javier, gracias por estar aquí. Sí, y lo más bonito es que, pues, vivimos una experiencia de un torneo que tiene grandes trascendencias, no nada más a nivel deportivo, a nivel comunitario, sino a nivel, pues, trascender y transformar comunidades aquí en la ciudad. O sea, platícanos, Javier, un poquito sobre lo que acaba de suceder en este torneo de golf y cómo fue que llegaron ustedes a, pues, a elegir una organización de la sociedad civil que está aportando también mucho y que vamos a hablar en un momentito más con Armando acerca de esto. Por supuesto, Cristina, pues, como lo hice saber a los participantes, pues, son los verdaderos héroes, ¿no? Quienes se aventaron a jugar el torneo y dar una aportación y también a los patrocinadores. Ellos son los que, en épocas de pandemia, el ayudar a una causa, pues, sin duda, es vale doble, ¿no? Y, pues, sí, Rotary, principalmente el Club Rotary del Valle de Monterrey, bueno, todo Rotary y tiene seis avenidas de servicio. El club, en este año que fui presidente, que sigo siendo presidente, elegimos la causa de la salud materno infantil, es ayudar esa avenida de servicio. Y bajo esa avenida, pues, se hizo un evento de recaudación anterior para comprar un aula móvil, que era una petición específica de Casa Miángel para que esa aula móvil tuviera consultorios adentro y pudieran llevar, pues, consulta o llegar a dar charlas a los lugares más recónditos, pues, para evitar su causa más importante, que es la mujer, que ya lo platicará Armando. Y bajo ese sentido, pues, se concretó el torneo golf, la verdad fue un éxito, es el número 15, existieron 157 participantes, fue histórico, y, bueno, en la comida también hubo mucha gente. Y lo más importante, pues, es que se crearon un círculo virtuoso, de confianza, de sinergia, que, pues, consolidó la presencia que desde hace 20 años Casa Miángel tiene, consolidó el servicio de Rotary, que tiene 100 años en México, y el club tiene 72 años de existir. Entonces, bueno, pues, se fueron sumando voluntades, tú estuviste presente por ahí, tú eres amiga de Rotary, te hemos entregado el reconocimiento más alto que tiene el distrito, que es el doctor Canseco, y del club específicamente también por Poncho Castillo, ¿no? Entonces, en esta charla estamos tres personas que tenemos, y si me lo permiten sumarme, pues, el bien común como objetivo, ¿no? Gracias. Ahorita regresamos otra vez, porque me encantó ver toda la participación, no nada más de todos estos participantes en el torneo, sino también de todos los patrocinadores, y toda esa energía que se vuelca en todas las personas que están ahí presentes. Pero vamos a preguntarle a Armando, este, tantito, Armando Espino Subieta, gracias también por estar aquí, sé que estás haciendo una labor importante, que te está tocando presidir ahorita la institución Casa Mi Ángel. Platícanos un poquito sobre la misión y la labor de esta organización, y cómo es que te incluiste tú en este proceso. Sí, muchas gracias. Justo, bueno, primero que nada, quiero también agradecer a Javier por este torneo que nos organizó. Fue un torneo súper bonito, súper padre, lleno, y fue récord de participantes. Tenés así que vimos su entrega, que le gusta mucho ayudar, lo invitamos a formar parte del patronato de Casa Mi Ángel, y accedió, ¿verdad? ¿Cómo empieza Casa Mi Ángel? Te platico, empezó hace 23 años con una chava que se embarazó con recursos económicos, pero la corrieron de su casa, y esta chava fue con un tío de ella, y le dijo, oye, tío, pues está pasando esta situación, ¿qué hago? Y ese señor, José Luis Campos, el ingeniero José Luis Campos, que tuviste el honor de conocerlo también ahí en el torneo, se le prendió el foco de, oye, ¿qué está pasando si esta persona tiene recursos económicos y la corren de su casa? ¿Qué estará pasando con todas esas personas que no cuentan con esos recursos? Él, en ese momento, tenía una casa que la utilizaba, que rentaba en el centro, y dijo, oye, pues esa casa, en vez de estar obteniendo ingresos, la voy a donar aquí a Casa Mi Ángel, y voy a empezar a recibir todas esas personas que no tienen a dónde llegar, que están en una situación vulnerable, de desesperación, que son dos, tres meses en donde, oye, pues me corrieron de mi casa, chavas que fueron violadas, chavas que no tenían a dónde ir, y que gracias a asociaciones como la de nosotros, les damos ese acogimiento cercano, en donde decimos, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, esto va a pasar, es una circunstancia que te tocó vivir, muy desagradable, pero va a pasar, no te estreses, y eso es lo que nosotros nos hemos estado dedicando por más de 23 años. Estos últimos cuatro años, por temas de pandemia, nos cambiamos de casa, no hemos podido iniciar con el albergue, pero lo que estamos haciendo es atacando esa, pues lo principal que creemos es el problema, ¿no? Estamos dando, nos estamos yendo a escuelas públicas, escuelas privadas, a dar estas... Como prevención, como prevención a estas... Estamos dando prácticas de formación sexual, ¿no? En donde les decimos, oye, ¿qué consecuencias puedes tener por realizar actos sexuales? ¿Qué consecuencias puedes llegar a tener, tanto físicas, o algunas enfermedades, hasta el embarazo? Y nos ha dado mucho éxito este tipo de acercamiento con los jóvenes, porque muchos no tienen ni idea, los que los están educando hoy en día son los celulares, y los celulares ven reggaetón y dicen, esto es lo que necesitas, y la verdad es que no. Entonces, a la hora que nosotros llegamos, les damos estas pláticas, les hacemos ver qué es lo que puede llegar a pasar, pues ya se dan cuenta, y abren los ojos y dicen, oye, pues esto es serio, ¿no? Es algo que tenemos que meditarlo y pensarlo. Por eso es que creamos el programa de consentir. Y ahora, gracias al equipo de Rotary, que nos donaron esta aula móvil, vamos a poder llegar todavía a más familias y a más lugares remotos que no cuentan con Internet, porque ahorita todo es, como tú sabes, por Zoom, o por Facebook, pero los que no cuentan con Internet no tienen esas posibilidades de acercarse a nuestras pláticas. Y gracias a este aula móvil, pues ya podemos ir a dar esas pláticas, charlas, consejos, ¿no? Pues me encantó, me encantó ver un grupo de empresarios sentados en la mesa, empresarios que son parte del patronato, y me encanta ver, pues, en las organizaciones, de hecho, esa es la Casa del Voluntario que me toca presidir también, está aliada con Casa Mi Ángel, hemos mandado voluntarios desde hace muchos años a apoyar en la labor que hacen, y es una labor muy bella, la verdad, felicidades, pero me llamó mucho la atención, y aquí, ojo, amigos que nos están escuchando, tú puedes ser también participante de consejos, de instituciones, hay casi mil organizaciones de la sociedad civil aquí afuera, con diferentes temáticas aportando, busca la que te está hablando a tu corazón, y busca y di, bueno, yo aquí puedo aportar. Y de verdad, me sentí muy privilegiada de estar en medio de estas personas que están dando su tiempo, su vida, su energía, por aportar para que esta organización salga adelante. Y obviamente, pues, me llamó también mucho la atención, y había ido ya a varios eventos de este tipo, pero, pues, el éxito que tuvo en este momento, Javier, el hecho de que se haya convocado a tanta gente, o sea, en un momento difícil, pero también un momento muy reflexivo. Hay gente que está diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que me gusta, no? Y cómo puedo trascender con esto. Y por ahí vi un sinnúmero de, pues, de instituciones y patrocinadores que fueron parte de este evento. Platícanos un poquito, Javier, de esta parte de los patrocinios, y cómo, pues, estuvieron ahí presentes, cómo estuvieron repartiendo también, pues, algunos de los premios, etcétera, ¿no? Sí, bueno, sin duda, atrás de la oportunidad que me dio la Asamblea de ser presidente de los Rotarios, somos, en este club, 47 socios entre honorarios y activos, pues, es un trabajo muy fuerte, ¿no? Hay rotarios que, pues, echaron el carne al asador en este trabajo, como, pues, Alejandro Arellano, que es el próximo presidente, como Julio Lamas, como, este, Fernando Rosales, Héctor Pro, etcétera, ¿no? Pues, un número de socios que participaron con mucha energía, y algunos otros que, pues, en esta ocasión no tuvieron el tiempo para, pues, para dedicarlo, pero, pues, así es, es rotativo. Entonces, es una sinergia del club, y es un comité organizador que, pues, provocó todo esto, ¿no? Y en lo particular, hablando de los patrocinadores, pues, sí, se agradece, fue complejo, pues, porque en esta época económica, el apoyar, este, pues, con flujo, es complicado si logramos flujo, pero también mucho de los patrocinios fue, fue en especie, ¿no? Principalmente, no sé, los Halling Ones, que es muy atractivo para los jugadores de golf, patrocinados por, por Jorge Emilio, que, que, que es socio del club, con la rover, jaguar y peyote, este, Chivas Rígar, que fue la, el trago de, oficial del evento, los sultanes, que estuvo ahí Pepe Maíz presente, con el tema de, pues, de la rifa de, de ingresos a, a bonos, etcétera, ¿no? Pues, fueron más, más, más de 30 patrocinadores, 10 fueron los que dieron una aportación, pues, más importante, y los demás aportaron, pero, sí, y, y, me quedo con lo que comentas, ¿no? Esa buena vibra que vivimos, los tres que estuvimos ahí, en el que todos ganamos, ¿no? Así como la pirinola, cuando le das y, y, y sale, todos ganan, pues, todos ganamos, ¿no? Ganan los más necesitados, que ese es el objetivo principal, ganan los jugadores porque se divirtieron y jugaron en un campo magnífico, que es el campestre, que el dúo, el día estuvo padrísimo, los patrocinadores exponenciaron su marca, y, y, bueno, pues, la idea es repetir el próximo año la decisión número 16, y, bueno, aprender un poquito de los errores, pues, porque no nos dedicamos a organizar torneos profesionalmente, pero, pues, hicimos el mejor esfuerzo, ¿no? Claro, bueno, y estas dos organizaciones en alianza, dicen que ahorita es momento de alianzas, ¿no? Estratégicas. Y, 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 bueno, pues, el, el, la comunidad requiere una fuerza impresionante, y las organizaciones de la sociedad civil, pues, están volcadas a la comunidad en, de alguna manera, cada una con su misión, y sí, definitivamente, las alianzas son importantes. Si tú nos estás escuchando, si participas en alguna organización, pues, busca opciones, no nada más económicas, pero pueden ser también de valor, ¿no? En donde las organizaciones se sumen y, pues, den una, una, hagan una fuerza para hacer la transformación de compasión que tanto se requiere y que se manifiesta de muchas maneras, como lo es a través de este evento, ¿no? Pero, bueno, este, Armando y Javier, ustedes son dos empresarios reconocidos, con una buena trayectoria ante la comunidad, pues, conozco de toda su aportación en conferencias, en, 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 en escritos, en, en su labor social. ¿Cómo pueden invitar a, a, a quienes nos están escuchando a que se sumen a sus, a sus propuestas, ¿no? Ya sea a Rotary, ya sea a su organización, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué tuvieron que haber descubierto a ustedes para estar hoy aquí haciendo esta labor tan importante? Armando. Sí, 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 justo no te contesté la pregunta pasada y cómo empecé yo en Casa Mi Ángel, y, y es eso, ¿no? Es esa búsqueda de querer hacer el bien, querer, eh, ayudar a los demás. Eh, a mí me invitaron hace cinco años. Yo tenía la inquietud siempre de hacer una, un apostolado, algo que, que pueda, eh, beneficiar a los demás. Y, y, y gracias a que he estado, moviéndome en diferentes partes, me di cuenta que hay ya muchas asociaciones que, que hacen el bien aquí, al menos aquí en Nuevo León, eh, como lo comentaste, más de mil, pero que estamos en, en la Junta de Beneficiencia Privada, que es quien nos regula, eh, somos cerca de 400 asociaciones, o sea, son muchísimas asociaciones las que ya, ya contamos aquí en Nuevo León. Entonces, lo que yo les, les, les invito es que se sumen a una de, de, de estas asociaciones que ya existimos. Y, y lo que, ¿qué, qué es lo que hacemos? Pues, renovamos ese patronato, traemos ideas nuevas al patronato, eh, a, a, ¿qué es el, qué es un patronato? Es un consejo, eh, que, que ayuda a, 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 a ese, a esa asociación, a que, pues, siga adelante, uno, y dos, capte recursos, eh, y, y pueda subsistir a través de, de, de la, del tiempo. A diferencia de, de una empresa, pues, estas asociaciones, como tú sabes, pues, no tienen utilidades, ¿no? Aquí no, no buscamos, eh, tener el, el, el máximo número de, de recursos para, para distribuirlos, sino aquí lo que buscamos es hacer el bien. Y, obviamente, necesitamos recursos. ¿Cómo hacemos estos recursos? Pues, a través de, de eventos, eh, a través de, de fundaciones que nos ayudan, que si se dedican a eso. Nosotros lo que hacemos es, buscamos hacer el bien. Eh, y, y entonces, en esta búsqueda que yo tenía de, 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 de hacer algo con, con, con ese tiempo que, que me sobraba, porque nunca nos sobra tiempo, ¿verdad? Eh, y, y, y es que llegué a esta asociación, es, es, es padrino de confirmación mía, el, 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 este, José Luis Campos. Entonces, pues, yo, tío, tengo esta inquietud. Me dice, súmate, nosotros, pues, ya vamos de salida, por así decirlo de manera bonita, pues, son, el patronato inicial tienen ya entre 65, 70 años, eh, que dice, oye, pues, yo tengo, sigo teniendo ganas de ver, pero ya no me da el cuerpo. Y, y necesitamos ideas nuevas, necesitamos este, pues, empuje que traen estas nuevas generaciones. Es triste ver que, que, que las nuevas generaciones, pues, no nos estamos acercando a, a, a este, a este filantropía, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, oye, pues, ahí te va dinero y, y con eso. No, no, también necesitamos tiempo. Es muy importante esta invitación que estás haciendo de, oye, ayuden a, a, a las demás personas con su tiempo, ¿no? Claro, y fíjate ahorita que se ha caído también, pues, la parte económica para muchos y que tú, hay empresas que tienen productos ahí que, que necesitan sacar adelante, pues, ¿por qué no hacer este, pues, este, este, esta conjunción de tu producto con un porciento para un bienestar y a lo mejor, este, en este momento que la, que la situación está difícil y que la gente, pues, quiere aportar porque también necesita, pero también quiere aportar. Pues, hacer, hacer, ver cómo, sí, de tu producto que tienes, pues, puedes donar a alguna parte y eso te va a traer muy buena vibra a tu producto, pero también va a traer el bien a la comunidad, ¿no? Entonces, pensar cómo, sí, con lo que tienes en este momento, o, este, puedes hacer un bien. Y platícanos, Javier, cómo ha ido tu carrera, por, cómo llegaste a, a estar aquí en Rotarios y cómo para también, pues, emocionar a otros, a otras personas que nos están escuchando a que, pues, también empiecen a ver por dónde participan, ¿no? Sí, pues, yo creo que son cuatro o cinco bloques en la vida personal de cada uno, la familia, el patrimonio, la profesión, la parte espiritual y la parte de responsabilidad social, ¿no? Que a veces lo espiritual y la responsabilidad social están en un mismo sentido y, y siempre hay ese hueco de cómo aporto, ¿no? Bueno, pues, este, una vez al mes entrego una beca a algún niño o en Semana Santa voy de misiones, ¿no? Pero realmente una institución como Rotary o como el reino, por ejemplo, de Legionarios de Cristo que tienen una, una causa específica, pues, busca sumar voluntades, busca sumar contactos, es una red de contactos, es un grupo de amigos con la visión de servir Rotary para lograr objetivos grandes, ¿no? Cosas grandes, este, orfanatorios, ayuda al agua, a la educación, a la materno-infantil, ¿no? Entonces, ese fue mi principal objetivo, tengo seis años de Rotario, me invitó Ángel Taboada, un Rotario del, del, del Club Contri Guadalupe, luego estuve en México, en el Chapultepec, Polanco, tres años, y aquí a mi ingreso Eduardo Afif, que Eduardo Díaz Corona, que por cierto, es un socio muy activo en el club, en el distrito y en la zona que llega hasta, hasta Colombia, me invitó en México, me lo encontré en el Camino Real de Polanco, me invitó a este club, y pues, tuve la fortuna que después de un año y un poquito más de ser socio del Club del Valle, me nominaran para ser presidente, luego lo ratificaron, y bueno, pues, seis años, hay muchos clubes en, rotarios en, en, en el país, a tu auditorio, pues, los han visto, hay mucha obra, este, Rotary.org, pues, ahí está toda la información de Rotary, My Rotary Location, es una app en donde pueden identificar los clubes que están, eh, participando cerca de su zona geográfica, y acercarse, cumplir los guiamientos, es, es por invitación, algún socio te tiene que invitar, cada club tiene sus reglas, pero en el distrito, que es el cuarenta y uno treinta, que el gobernador es Patricio Flores, que hizo un excelente trabajo, eh, pues, es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y San Luis Potosí, y en ese cúmulo somos mil cuatrocientos treinta y un rotarios, en setenta y un clubes, ¿no? Hay clubes de diez, desde diez socios, hay clubes de cincuenta, pero invitadísimos, que se acerquen, se cenamos una vez al, al mes, y, pues, se pueden hacer cosas grandes. Gracias, Javier. Bueno, pues, ahí está, amigos, la invitación, eh, de dos ejemplos, de, de personas de trabajo, personas conscientes, que están aportando, pues, parte de su vida para la transformación social. Eh, tú también puedes ser parte de esto, y, bueno, pues, gracias, me dio mucho gusto poder haber participado también con cien becas de parte de Encuentro Mundial de Valores para las mujeres de Casa Mi Ángel, de esta, de este, eh, entrenamiento para el desarrollo del potencial humano, que, pues, ahorita ya tenemos más de diez mil personas integradas en esta propuesta. Así es que, pues, amigos, busqué, busquémonos cómo sí, cómo puede haber, pues, soluciones a todas las problemáticas emocionales también que estamos viviendo, y una muy importante es la de trascender y la de servir. Así es que, gracias por habernos acompañado esta mañana. Por favor, voten mañana, levántense temprano, hagan este trabajo por el, por el bien de toda nuestra comunidad, ¿sí? Y, pues, gracias, Javier, gracias, Armando, por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ti, Cristina, y muchísimas gracias por esas cien becas que, que creo que nos van a servir mucho a las beneficiaras de Casa Mi Ángel. Muy amables amigos, gracias por habernos acompañado, este, un bonito fin de semana, nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora. Gracias, Cristina, que Dios te bendiga. Gracias. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video